Voy saliendo de la oficina y miren que sorpresa, me vinieron a recoger. ¿Quién está ahí? Hola mis amores, bienvenido a un nuevo video. Acabo de llegar del trabajo y tengo hambre. No he almorzado nada. Resulta que mi esposo, al cual ustedes vieron que me fue a recoger al trabajo, también tiene hambre. No he comido nada. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, vamos a preparar algo rápido. Ustedes y yo, vamos a preparar una pasta con marisco. Porque mi amor, mire, el hambre es mucho y hay que hacer algo rápido. Y ustedes lo saben. Así que vengan a picar vegetales conmigo y acompañarme a preparar esta deliciosa pasta. Pues vamos al mambo, mis amores. Como pueden ver, ya tengo el agua donde voy a hervir la pasta aquí hirviendo. Le puse una cucharadita de sal y un chorrito de aceite. Ustedes saben que el aceite ayuda a que la pasta no se pegue. Por aquí les muestro los mariscos. Ya están lavaditos. Ya están limpiecitos. Y como pueden observar, tengo camarones, palitos de calamar. Tengo almejas. Tengo también lambín. Y estos aro que son aro de calamar también, sí. Por aquí tengo una libra de pasta. Voy a usar el paquete completo. Tengo ají morrones. Tengo este verde, cebollita picada y ají morrón rojo. Tengo por aquí mi ajo triturado. Mucho ajo, sí, porque la pasta con marisco lleva mucho ajo. Tengo un caldo de gallina y medio caldo de gallina con tomate. También aceite para sofreír, pimienta y sazonador en polvo. Por aquí tengo albahaca seca. Ustedes saben que esto es ideal para las pastas. Algunas personas no la usan, no les gusta el sabor, pero a nosotros aquí en casa sí. También le voy a agregar a la pasta una cucharada de pasta de tomate. No se la muestro porque la tengo en la nevera refrigerada y tendría que moverme a buscarla. Pero sí le voy a agregar pasta de tomate. Pues como pueden observar ahí están los ingredientes que voy a usar para la pasta. Espero que ustedes se animen y también la preparen conmigo. Y luego me cuenten qué tal le pareció, qué tal le quedó. Me lo dejen ahí en un comentario. Por cierto, señores, no olviden regalarme un like en este video. Recuerden que eso ayuda mucho al canal y me motiva para yo seguir creando videitos para todos ustedes. Los que son nuevos y están por aquí no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube le pueda avisar cada vez que yo publique un nuevo video. Ya he puesto la pasta en el agua hirviendo. Recuerden que le dije que le había puesto al agua una cucharadita de aceite y una cucharadita de sal. Pero es muy muy importante mover la pasta al momento de echarla para que la pasta no se le pegue. Vamos a dejar esta pasta cocer cuando esté cocida, pues la vamos a escurrir para proceder con los demás pasos. Mientras mi pasta se va cociendo, pues tengo por aquí en otra hornilla este sartén con una cucharada de aceite y voy a agregar los vegetales. Estos vegetales, mis amores, vamos a agregarle también el ajo, el ajo en pasta. Yo le pongo mucho ajo, usted decide si le pone mucho o poco. Esto es al gusto. Vamos a sofreír bien. Ahora vamos a agregar los mariscos. Mírenlo aquí donde lo tengo, lo agregamos a los vegetales cuando ya estén un poquito emblanquecidos. Disculpen el movimiento. Miren, no se me mareen. Vamos a mover. Recuerden que estoy utilizando una mano para grabarle y otra para cocinar. Pues movemos, movemos bien para que todos se integren, para que los mariscos vayan cogiendo el sabor de los vegetales y también para que se puedan cocer uniformemente. Miren. La movemos durante al menos dos minutos. Vamos moviendo. Para que los vegetales que quedan arriba, pues también puedan llegar a su punto de cocción. Amores, la verdad es que este es un plato muy, muy delicioso. Es muy nutritivo también. Así que le aconsejo que lo preparen para toda su familia. Mis amores, llegando a este punto, pues vamos a agregarle la pimienta. La pimienta debe de ser al gusto. Si a usted le gusta un poquito picantico, pues le agrega mucha. Y si no le gusta que pique tanto, pues le pone un poquito. También vamos a agregar el sazonador en polvo, el caldo de gallina y media sopita de tomate. Para que vaya tomando un colorcito. Miren, aquí en este punto agrego una cucharada de pasta de tomate. Recuerden también que le he dicho que a todo lo que le ponemos pasta de tomate, pues le ponemos una pizca de azúcar para matar el agrio de la salsa o lo ácido. Vamos a agregar un chorrito de agua para hacer la salsa. Vamos a moverlo para que la pasta de tomate se disuelva, se pueda integrar. Y lo voy a tapar. Lo voy a tapar y a dejarlo hervir hasta que la salsa tome consistencia. Miren que bonita está esta salsa. Ya los mariscos están cocidos, están en el punto que yo quiero. Y miren, esto tiene un olor, mis amores, que ustedes no se imaginan. De verdad que esto huele delicioso. Y sabe riquísimo. Yo lo probé para verificar la sal. Y está en su punto, está muy bien de sal. Porque recuerden que la pasta, para hervirla, yo le estuve colocando un poquito de sal. Pero está muy, muy rica. Ahora agreguemos la pasta. Vamos a agregarla poco a poco, con cuidado para no quemarnos. Miren, aquí está toda ya. Vamos a mover para unificar la salsa con la pasta. Que la pasta se impregne bien de la salsa y de los mariscos. Y una vez que se ha unido todo, miren como se ve. Ahora vamos a dejarlo hervir por aproximadamente 3 minutos. Y luego, pues lo vamos a apagar. Y ya nuestra pasta estará lista para servir. La pasta se impregna bien de la salsa y de los mariscos. Y aquí les presento el resultado final de esta deliciosa pasta o espaguetis con mariscos. Lo he servido en este plato hondo, ideal para servir pasta. Lo he decorado con unas hojitas de perejil seco. Han quedado jugosita la pasta, suelta y deliciosa. Mis amores, que papá Dios bendiga los alimentos que ponga en la mesa de cada uno de ustedes. Si van a comer, a desayunar o a cenar, algo que Dios le dé buen provecho. Que Dios me los bendiga. Y hasta aquí este video. No olviden comentar, regalarme un like y suscribirse.